Por supuesto, debo decirles que la noticia de Colombia y el restablecimiento de relaciones sigue acaparando la atención nacional y de gran parte de América Latina, así como también el restablecimiento del diálogo entre la gente del chavismo en el ejercicio de lo que ellos llaman su gobierno y la gente de la oposición en el ejercicio de lo que ellos llaman el interinato más otros factores que han venido haciendo observaciones sobre este diálogo. Vamos de inmediato con algunas noticias bien interesantes, por supuesto. Trataremos pues de resumir. Aquí está rumbo al diálogo. Jorge Rodríguez y Gerardo Bley participaron este miércoles, es decir, ayer en el foro de Oslo. Aquí lo tienen ustedes, Jorge Rodríguez. Esto está en caiga quien caiga punto net. También, por supuesto, tenemos la nota de el gobernador de Mérida. Dice que ellos están recuperando el brillo del estado y una noticia que nos preocupa sobremanera. Al parecer, en varios estados hemos notado informativamente esto. Hay un repunte del COVID negado, en este caso, por la gente del 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 Ministerio y de las autoridades sanitarias de Venezuela. Vamos con la prensa impresa. El diario El Nacional nos dice en su versión PDF a petición de Maduro Movistar cuadruplicó intervenciones telefónicas. Hay un informe, por aquí lo tenemos, la nota más adelante se los muestro, que dice que el gobierno de Maduro ha aumentado el espionaje de las comunicaciones de los venezolanos. Noruega aspira a que políticos en Venezuela continúen los esfuerzos para retomar el diálogo, pero la gente no siente avance. Hay una una suerte de parcimonia allí que la gente siente que no se avanza en muchos de estos temas. Las FARC admiten culpa ante sus víctimas por miles de secuestros en Colombia. Ahora se quieren vender como las hermanitas de la caridad. Por su parte, el diario 2001, una noticia que ha circulado bastante a nivel nacional, cayó una avioneta en Charayave y deja seis muertos. En esta aeronave viajaba el dueño del equipo Estudiantes de Mérida Fútbol Club y otras personas más. Esta noticia ha recorrido bastante en la prensa nacional. Maduro y Gustavo Petro acuerdan abrir la frontera. Hablaron, conversaron. Eso de verdad que no nos puede extrañar a nosotros que eso iba a pasar. Y aquí hay un interesante reportaje porque tiene que ver con un aspecto tecnológico. Los brujos se modernizan con consultas virtuales. Seguimos con la prensa impresa, el diario del régimen, últimas noticias. Maduro y Petro cuadran apertura de la frontera. Voceros de la mesa del diálogo participan en foros sobre la mediación. Y aquí fíjense cómo lo que está pasando en Ecuador tiene la mano, aunque algunos lo niegan, del foro de Sao Paulo, porque ellos comienzan así medrando las estructuras. O sea, casualmente, esto que está pasando en Ecuador pasó en Chile, pasó en Colombia, pasó en Perú. Casualidad, no casualidad. Dentistas de mentiras son fuente de bacterias y virus. Seguimos con la prensa impresa. El diario La Prensa del Estado Lara. Noruega espera reinicio de las negociaciones a corto plazo. Bueno, es lo que está esperando la gente de Noruega. Piden freno a piratas. Pero es que muchas veces los piratas son un mal necesario dentro de la crisis de servicios que tiene Venezuela. Por su parte, el diario La Calle de Carabobo, Maduro y Petro están listos para abrir la frontera. Ya esto es prácticamente un acuerdo en marcha. Miguel Cabrera está a las puertas de tres nuevas hazañas. Seis muertos en el accidente aéreo que, repito, ha sido prácticamente noticia nacional. Y aquí este hermoso ejemplar que ven ustedes acá es Marjorie de Sousa, que entró en la lista de los 50 más bellos de People. Y vaya que es bella esta mujer. Seguimos con la prensa. El diario Meridiano. El diario Meridiano. Grandes clásicos. Aparece acá. Dos selectivas se disputarán el fin de semana. El batalla de Carabobo el sábado en Valencia. Y el domingo en la Rinconada. Se disputará el prensa hípica nacional. Segundo paso de la triple corona de yeguas. El pote entre ambas pruebas será de 17 mil dolarillos. Bueno, cerramos la prensa impresa con el periódico de Maracay. Tragedia aérea deja seis muertos. Esta prácticamente, repito, ha sido la noticia más comentada a nivel nacional. También lo de Maduro y Petro en conversaciones para abrir la frontera. Seguimos con los titulares. Ahora nos vamos con las versiones digitales. El universal accidente aéreo en Charallave dejó un saldo de seis fallecidos. Lo de Petro también se repite la información. Por su parte, el diario tal cual digital dice que pierde el gobierno interino con el triunfo de Gustavo Petro. Bueno, todo el mundo piensa y no tenemos por qué pensar distinto de que va a haber un reconocimiento del ejercicio de Nicolás Maduro. Y un desconocimiento de lo que hasta ahora se ha llamado el interinato. Algunos sectores de la oposición también han pedido que se investigue monómeros. No sabemos. Hay que esperar. Hay que esperar a ver cómo va a jugar este señor Petro. Pero todo apunta hacia un objetivo. Diosdado Cabello culpa jerarquía esclesiástica por vuelta a los templos de sacerdotes pedófilos. Esta es una noticia que aunque no ha sido muy comentada, se dice que algunos sacerdotes católicos romanos que tenían expedientes por pedofilia han regresado a las iglesias. Eso sería muy peligroso. Pero la duda, ya la simple duda obliga al clero a sacarlos del ejercicio. Es nuestra opinión. Por supuesto, Maduro confirma conversación con Petro y disposición de ambos a abrir la frontera. Por cierto, que el presidente Iván Duque de Colombia, que entra hasta el 7 de agosto que entrega, ha dicho que la frontera no está cerrada. Por parte de Colombia, la frontera no está cerrada. Los peligros del Darien parecen no asustar a los venezolanos. Esto es en Panamá. La cifra crece día a día. Aquí está la esposa de Guaidó, Fabiana Rosales. Se reunió con Luis Almagro en la OEA. Realmente, como siempre hemos dicho, la OEA es un organismo que desde el punto de vista práctico no ha cumplido ningún objetivo, por lo menos que nos beneficie a los venezolanos en nuestra crisis. Seguimos acá con las noticias. Diosdado Cabello culpando a la jerarquía. Mañana nuestra columna, como siempre, estará en el diario tal cual digital. Seguimos con la prensa. El caraboveño para el caraboveño. Abogados en su día exigen mejores condiciones para trabajar. No solamente mejores condiciones, mejor personal. Hay demasiada corrupción en el Poder Judicial venezolano. Contabilizados 71 nuevos casos de COVID este miércoles. 71 nuevos casos. Desatención sanitaria ocasiona la séptima muerte del año en cárcel larense. Para que vean ustedes, ¿no? Más de 46 mil migrantes irregulares en tránsito han llegado este año a Panamá. La selva del Darién, por cierto. Seguimos con la prensa nacional. Monitoreamos a, dice, la oposición de Chile exige explicaciones sobre avión venezolano iraní que aterrizó en Santiago. Se están refiriendo a lo sucedido con el avión de Conviasa, donde hay un piloto señalado de tener nexo con el terrorismo internacional y así actuó Argentina. Presidente quitada de estudiantes de Mérida del equipo murió. Esta noticia también es otra de las que más se lee a nivel nacional. El espectador de Caracas dice, Duque y Petro, es decir, presidente saliente, presidente entrante, se reunirán este jueves por primera vez. Interesante esta conversación. Esa es la primera vez que un hombre, vamos a decir, de izquierda llega al poder en Colombia, aunque algunos, vamos a decir, hubo un presidente que se acercó un poco al progresismo. Colombia tuvo dos líderes como fueron Gaitán y Carlos Galán cercanos a la izquierda, pero fueron asesinados. Reactivarán ruta de ferry La Guaira Margarita. Gobierno venezolano aspira a trabajar con Colombia para enfrentar la delincuencia, dice acá. Y la Federación Médica Venezolana dice, más de 40 médicos fueron detenidos durante los últimos 10 días. Están culpando a los médicos de la crisis que ellos viven, padecen y atienden, porque el gobierno muchas veces se hace caso omiso de estas situaciones. El diario La Verdad de Varga dice, Julio Castro, estamos frente a una cuarta ola de COVID. Ojo, ojo, Venezuela, hay que tomar medidas. Crítica 24, por su lado, señala municipio Miranda, desarrolla actividades recreativas y deportivas. Hay un acuerdo acá entre los alcaldes de Maracaibo y San Francisco. Firman un convenio de cooperación para el desarrollo conjunto de ambos municipios. Alerta en el Hospital General del Sur, que es uno de los hospitales más grandes que existe en la región suliana. Reporte confidencial, se va con esto, reporte confidencial. Vamos a ver las regionales. Naviera Paraguaná conecta el litoral central con Nueva Esparta, la reactivación del ferry. Se reanudan los vuelos internacionales en la isla de Margarita, después de varios, vamos a decir, varios años, varios meses. Alcalde de Marguiños sostuvo reunión con representantes de la Cámara de Licoreros de Nueva Esparta. Cámara Gastronómica del Estado de Nueva Esparta inicia actividades. Por ahí les voy a mostrar algo de una persona que está en la selva del Darien de Nueva Esparta. Por su parte, el periódico de Monagas dice, sin insumos, escuchen esto, se encuentra el módulo de misión Sonrisa Inmaturí. La burocracia es tan grande que ni siquiera estos chavistas atienden sus propias creaciones. Así como esta misión están los consultorios que llaman barrio adentro, lo que pasa es que allí no pueden hablar. Incluso los cubanos que están allí poco pueden decir porque si no, los regresan. PSV Monagas reforzará el 1x10 del buen gobierno y las acciones emprendidas por el presidente Maduro. Abogados, somos garantes de justicia, inclusión y equidad, dice el señor Suárez. Instalan regulador de cloro en la planta de agua de Acosta. Venezuela es el país que peor ha tratado a sus migrantes, dice aquí una nota del diario El Periódico de Monagas. Por su parte, el diario La Nación señala, hay varias, y Jonathan Palacios, fíjese, fiscal, ayúdeme, me han quitado mi derecho. Este es un caso, él está preso por un caso de corrupción y él señala que no le prestan atención y que necesita la ayuda del fiscal porque le han violentado sus derechos. Venezolano quería evitar una pelea y terminó muerto en Bogotá. Por su parte, el diario Versión Final del Zulia señala, Secodat pide investigar denuncias de restitución de curas en Venezuela tras delitos sexuales. Esto está muy, pero muy grave y la iglesia tiene la palabra, la iglesia católica, pues me refiero. Por su parte, Noticias al Día dice, Estados Unidos asegura que las negociaciones en México representan el mejor camino para Venezuela, es decir, de alguna manera, Estados Unidos no reconoce a Maduro, pero le dice a la oposición que negocie con él. Una postura un tanto enredada y complicada. El pitazo por su lado señala la muerte de los ocupantes de la avioneta siniestrada. Eso les dije que fue bastante, ha sido bastante noticia a nivel nacional. La Cámara de Comercio del Zulia Comerciantes migraron a otros bancos ante crisis del BOD que desaparece hasta el 27 de junio. Estará operativo, van a migrar al BNC. Ah, mire, aquí hay una interesante afirmación. Cabello sobre diputada del PSUV suspendida. Dice, ningún consejo legislativo puede inhabilitarlo. O sea, ellos cuando inhabilitan, sí, pero cuando lo hace la gente de la oposición, este es un caso de cogedes. No, son cosas que a veces uno no termina de entender. Y aquí, en este portal, espionaje masivo de las comunicaciones en Venezuela. El gobierno de Venezuela espía de forma masiva las comunicaciones privadas en el país. Interesante este material. Le quería mostrar a ustedes, fíjense cómo está la xenofobia en Ecuador en contra de los venezolanos. Escuchen ustedes. Porque se nos ha invadido de muchos millones de venezolanos aquí. Nosotros prácticamente teníamos nuestros negocios en que sacábamos 400, 300, 500 dólares al mes. Ahora no podemos sacar ni siquiera 100 dólares. Compañeros, porque nos están quitando el negocio y todos nuestros dólares prestados que están llevando a Venezuela, compañeros. Y yo saqué un reparte, compañeros. Yo saqué un reparte en internet que hay 40 mil millones de dólares en Ecuador que están ahora en Venezuela. Por tanto, en Venezuela se han dolarizado con nuestros dólares prestados, compañeros. Por tanto, vamos a exigir, por tanto, por tanto, compañeros, vamos a exigir la onceava cláusula, la onceava cláusula que el pueblo va a hacer que la unidad y esa cumpla. Compañeros, es que se bloquee todas las cuentas bancarias de los venezolanos para que ya no se sigan llevando nuestros dólares a Venezuela. Esto es increíble que hagan estas afirmaciones tan descabelladas. Él no tiene ni idea de lo que se representa 48 mil millones de dólares. Pero muchas veces esta xenofobia es una forma de justificar la miseria, la pobreza de esos países, es culpar a los venezolanos, que son mucho más preparados, que son mucho más trabajadores que muchos de los nacionales de esos países. Y en Venezuela también se vivió con Colombia y con otros países. Por cierto, Ecuador, bastante ecuatorianos que vivieron en Venezuela y crecieron en Venezuela sin ningún tipo de maltrato, por cierto. Y aquí está este caso, miren, este es el señor William Monterola. Él es de Nueva Esparta y está en el proceso migratorio de la selva del Darien. Miren cómo lo encontraron. ¿Cómo fue él? Vean ustedes. ¿Cómo se llama usted, señor? Yo soy Monterola. Pide una ayuda para que lo vengan a buscar. Bueno, la vista no necesita yo. Yo tengo cuatro días aquí. Y la verdad es la iglesia. Porque se sufre para tener una mejor vida. ¿Cómo es tu nombre? Diga su nombre completo. Lo que puede ser tu nombre. Yo busqué la cédula y ciertamente es de Nueva Esparta la cédula a la cual hace referencia. Bueno, y este video ha generado bastante polémica. Lo lanzamos ayer. Escuchen ustedes lo que dicen nuestros cadetes de la Armada Venezolana. Escuchen y hagan ustedes el juicio. Bueno, sin estudiar, sin trabajar con la botella de ron La vida del pirata, la vida es mejor Bueno, como lo anunciamos hace varios, creo que unos dos meses Sigue Primero Justicia llevándose gente de otros partidos En el caso del Estado Zulia, gente de fuerza vecinal En lugar de conquistar a los que no están en ningún partido O a los que son chavistas, entre ellos mismos se caen a Piña Y aquí tienen ustedes un muchacho, Jesús Chacín Que se fue y ya lo habíamos denunciado Porque dispone de una gran cantidad de dinero Para captar a activistas de otros partidos Y llevárselo a Primero Justicia Gustavo Petro dice que se ha comunicado Con el gobierno venezolano Y aquí también ayer lo mostramos Esta vergüenza, lo que está pasando En nuestras Fuerzas Armadas Escuchen ustedes, ayer lo colocamos Junto a mi compañero aquí presente Que le va a enfocar la cámara Hoy en día estamos haciendo una promoción De rico, cambur y delicioso Se llama el cambur, bananes, clink ¿Por qué le son bananes, clink? ¿Por qué le echamos la policía con la sala? Bueno Y lo está denunciando Nidber Evan, por cierto Bueno, Manuel Rosales inaculando obras El señor Alberto Fernández William Tarek William Saad Entrevistado En la superestación Habla de las protestas De la sociedad civil en 2017 Donde fue asesinado vilmente Juan Pablo Pernalete Por la Guardia Nacional Que prácticamente También eso ha quedado en el olvido La señora presidenta Del Consejo Legislativo Zuliano Ah bueno Y yo lo mostré ya a Luis Florido Haciendo sus pasteles Señores Bueno, mis queridos amigos Queríamos hacer este resumen rápido El día de hoy Jueves 23 de junio Mañana es día de fiesta en Venezuela Día de la independencia ¿Cómo hace falta otra independencia en Venezuela? Señores